Hola Claudia, este lunes 17 de febrero. Hola Lupis. ¿Cómo te fue el día del amor y la amistad? Pues sin amor y sin amistad. No, tú haces muchos amigos en Twitter. Ah, claro, pero ni siquiera eso. Mis es popular y tú. No, 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 muy triste. Pero bueno, pues empecemos. Oye, qué buena nuestra entrevista con la señora Armendariz. Le encantó a la gente ese programa. Yo creo que el 95%, 99% de los comentarios han sido positivos. Por supuesto, habría que aclararles porque decían, es que las cayó muy feo, así nos llevábamos con la Armendariz. La verdad es que somos amigas de muchos años, de muchísimos años. O que le había molestado, que le habíamos preguntado de su familia. Pero, ¿cómo estaba hablando aquí de los nietos? Si hay algo que le enorgullece a Carmencho, es su familia, por supuesto. Y no, bueno, hasta la tuvimos que callar, pero no salió a cuadro. Pero la tuvimos que callar porque estaba, hable y hable y hable de sus nietos. Sí, es encantadora, la verdad es que es encantadora y un placer. Así que vayan a revisar esa entrevista también, les va a gustar mucho, porque habló de todo. De todo, de todo, de todo morocho. Oye, y sí le atinaron a la... Ah, sí, ya, que nosotros no le vamos a decir aquí, pero sí le atinaron. Nosotros no lo vamos a decir, pero les voy a decir algo. La gente... Algunos sí le atinaron. Que se interesó en saber... ¿A quién se refería? ¿A quién se refería Carmen Armendariz? Que yo me callé el nombre. Y Lupita también. Yo sí también lo sabía, pero mira, sí... Todos le atinaron muy bien, chicos. Una no, una no. Una se fue por otra actriz, pero no es ella. La mayoría... La mayoría. Sí le atinaron, sí le atinaron. O sea que seguimos en las mismas. Pero bueno, Carmen no lo quiso decir, nosotros no lo vamos a decir aquí. Oye, fíjate que una de las cosas de la semana que pasó fue el pleito, en todos lados, programas de espectáculos, el pleito entre Jorge Ortiz de Pinedo contra Jesús Ochoa. Jesús Ochoa es el de la ANDA, él es el líder, el líder sindical de la ANDA, y Jorge Ortiz está en el patronato de la casa del actor. Y entonces irrumpió Jesús Ochoa, ¿por qué? Pues yo sí entiendo que depende de la ANDA, la casa del actor. Exigiendo que las cuentas, y el otro diciéndoles que no nos dan dinero, y ya se fueron los trabajadores, y no hay quien atienda a las personas aquí. Pero al margen de lo que hayan tenido, sí fue un altercado fuerte. Se dieron una... Bueno, a ver, toda la vida en la ANDA, los grandes agarrones, Lupis, o sea, por favor, Cantinflas, Jorge Migrete, se daban unos agarrones. Juan Imperio, Juan Imperio, Lile Aragón. Cantinflas se burlaba de Jorge Migrete, porque Jorge Migrete era serio, quería hablar en serio. Sí. Y Cantinflas, para estárselo chingando, porque manejaban a la limón este rollo, ¿no? Para estárselo chingando, pues se burlaba de él, ya sabes cómo, se lo cantimpleaba, ¿no? Claro. Ay, no, 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 qué cosa. Oye, fíjate que una cosa dijo Ana María Alvarado, ella tiene mucho, ella se hace, ha seguido muy puntualmente todo lo de la ANDA, eso sí la reconozco. Sí, sí, sí. Yo creo que Anita Alvarado es de las personas que más sabe sobre él. Y además porque está ahí, ¿eh? Porque está ahí, se documenta, tiene documentos, ha estado, en cada pleito Ana María Alvarado lo tiene perfectamente bien documentado. Y una cosa que sí decía es, siempre se están peleando por millones y millones y millones, y nunca pasa nada. Al final se echan unos a otros, pero nadie prueba, nadie dice, no concluyen, pero cada ratito es lo mismo. Pero lo peor de todo es que tampoco aparecen los millones, se hablan de muchos. Lo que yo digo es que si hay tanto pleito, es que sí ha de haber muchos millones, porque nadie se pelea por nueces. Claro que hay. Pero nunca, al final siempre acusan unos, yo me acuerdo perfecto que acusaban a Lili Aragón y a Juan Imperio, que son los que yo más o menos leía, que después ya, pleitos sindicales, pero al final nadie acusa, nadie finca responsabilidad con nadie y sigue el pleito y el pleito y el pleito. Yo lo único, yo no estoy enterada, obviamente, pero yo sí considero que Jesús Ochoa, y desde un principio, creo que lo dije, él está bien para actuar, no está bien para... Para dirigir. No. Es que yo creo que se violentan mucho, ¿no? Para actores está bien, creo, pero como dirigente no. Yo creo que los líderes deben de saber mediar, ¿no? Y no ser tan protagónicos. Eso sí. Porque él es que se vaya a ser su protagónico a su película, pero... Pero no. Así, como que qué bárbaro que vaya y golpeque, no voy a golpear y... Claro. No, pues... Pues y eso nos deja la conclusión de que los actores son un grupo unido, un nido de víboras. ¡Ah! Un nido de... No, pero es que me refiero a ese pelear entre ellos, o sea, la verdad es que así es así. No, además, aquí entre nosotros te voy a decir algo. En una reunión que fui, de cultura, estaba invitado Jesús Ochoa. Ok. No sabes lo insoportable que es. Perdón. Pues tu experiencia. De un mamila, de no qué bárbaro. En el nombre sea de Dios. Era nada más un breviario. Y ahora que saqué esta palabra, esta colación, esta palabra, Tania Ruiz mandó un mensaje de apoyo. Tania Ruiz, bueno, ya... Cambiando un poquito de tema. No, qué bárbaro. Pero estamos... Bueno, no, porque estamos pasando... De poder a poder. De cuestiones políticas. A cuestiones políticas. A cuestiones políticas. Oye, pues, que... No, a mí me encantó la novia de Quique... De Enrique. De Henry Monster, como le dice Rosso. De Henry Monster, de Enriquito Peña, porque se hacen a la ilusión, ¿verdad? De que, pues, ahora se va a caer Peña. ¡Ay, te lo esperan! Hasta se la creen. Peña Nieto, la verdad es que así ha pasado a la historia, como el sexenio más corrupto... Más que es. ...en la historia del país desde la fundación de Tenochtitlán. Desde la creación del Big Bang, así, desde que sí, él tenía el sexenio más corrupto. Pero, pero no, pero, bueno, ok. Pero yo me quiero... Quiero pensar que Tania está echando sus... Sus tanguitas a remojar. Sus tanguitas. Sí, ¿no? Sus tanguitas a remojar. Que barba no tiene. Porque no las va a poder remojar en el reclusorio si llegara Peña Nieto. No, no va a llegar. Pero sí la podríamos ver entrar, por ejemplo, acompañada de la esposa del abogado de Peña Nieto, Juan Collado. De Yadira, que la otra vez decían que nos protegían, que protegíamos nosotros a Juan Collado, pero no tenemos que... Yo no soy amiga de Yadira, tú tampoco, pero pues si está... Pues por algo estará detenido ahí. No, no, no. Bueno, no. Por algo. No, y yo no tengo por qué defenderlo de nada. Yo tampoco. Como acusarlo tampoco, porque no tengo esa categoría... Sí, claro, no nada. No, pero bien podrían irse Tania y Yadira, para que las entrevisten juntas, que se haga un gran dueto. Pero, oye, fíjate que a propósito, ahorita que estamos hablando de relaciones familiares con estos indiciados, ¿qué onda con Lozoya que ya lo agarraron, no? Ahí en España. Pues sí. Lo que a mí me parece impactante de Lozoya no es todo lo que robó, porque eso ya lo sabíamos desde el sexenio pasado, que acuérdate que lo de Odebrecht se platicaba en todos lados, menos aquí. Entonces aquí ya lo ensartaron y demás. Lo que a mí me parece espeluznante es que se llevó entre las patas a mamá, hermana, esposa. O sea, su mamá tiene 75, no, no sé, más de 70 años. Sí, más, obviamente. Es que fuerte, se me hace muy fuerte, muy inmoral, francamente, terrible. Pero bueno, pasemos a otro tema. Yo digo que se sienten a esperar porque se van a cansar. Porque no va a pasar nada, pero eso es tema de política y aquí no les gusta la política. Y nos callamos. Salió nomás porque era Tania Ruiz. Claro, porque es modelo. Y hablando de política y estas cositas, bueno, no, perdón, de política no, de ninguna manera. De entretenimiento. Ah, ok. Se estrenó la temporada 2 de Narcos. Entonces yo había visto la 1, que fue muy buena, la 2, la verdad es que una muy buena producción, una muy buena calidad. Y entonces estaba un poquito demasiado violenta, demasiado balazo. Pero llego a un capítulo, oye, yo, ya la apología al narco de una manera, te enseñé, ¿viste la escena? No, 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 qué cosa. ¿Viste la escena donde hay, en el capítulo que se llama, de Zuno Arce, donde atrapan a Zuno Arce en Narcos 2, en los últimos minutos, ustedes pueden ver una escena donde matan a un narco y está el otro, Seleinka, en un atardecer bellísimo, con una música verdaderamente sensible, emocional. Para ser, claro, sí. Y dice, en este negocio lo que rige es el orden y él me salvó la vida, y era antes que ser un delincuente, era padre y hermana. Y se merece respeto. Oye, oye, les checa, les checa, les llegó, les llegó. Yo le regresaba y le regresaba. Yo no, pero, pero, sí, muy buena calidad, pero a mí sí me parece, aquí sí una descarada apología al tema. No, yo ya estoy harta de eso, porque, pues, ¿quiénes mandan aquí? Pues sí, 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 al margen de eso, o sea, pues es que mande quien sea, pero que nos los presentes de esa manera, pues sí está un poco raro, ¿no? Oye, y a propósito de estas cuestiones, les mandé a todos, incluidos a todos, los tweets de, de Pati Navidad, que hoy también lo consigna la revista TV y novelas, que ahora dirige Gilberto Barreda también, pero ellos se fueron directo en la portada, ponen, Pati Navidad está loca. Ay, claro. O sea, de veras te cae. Para el diario, oye. Y entonces, es que, les voy a platicar, les voy a dar nomás a algunos, porque es extensísimo el hilo que ella puso en, en Twitter. Ya ven que su vida intelectual a veces se desborda. Arcontes, dos puntos, parásitos extraterrestres del mar que controlan el mundo. En un pasado lejano, los humanos eran más poderosos, tenían telepatía y eran multidimensionales. Con tecnología avanzada, edificaron grandes ciudades y trabajaban en armonía con los campos energéticos de la Tierra. Pues hasta ahí podría ser, va, te la compro. Va, pues mira la Atlántida, esas teorías las tenemos. Hasta que tras una traumatizante intervención de unos parásitos energéticos llamados arcontes, se acoplaron a los humanos desde una dimensión cercana, infectando conciencias individuales y el sistema colectivo mediante la utilización de controles mentales y arquetipos mentales. Formateados a lo largo de los tiempos históricos. Hay un texto del código 2, Dnach Hamadi, que habla precisamente de ellos. Por suerte es un texto bien conservado. Se llama Hipostasis de los Arcontes, que constituye el Tratado 4 del Códice. Yo fui a buscarlo luego, luego. No, para ti dije, vamos a ver, lo traigo en la biblioteca, pues cómo no va a estar ahí. Para conocer el aparente génesis del mal y su soportación a este universo físico, son relevantes los siguientes puntos que amplían los conocimientos sobre los arcontes. El suceso sobrenatural de Jesús y los seres de oscuridad, los arcontes, parásitos extraterrestres del mal. Los dioses arcontes, ya sí se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue. Tres tomos, tres tomos, ¿no? Tres tomos, o sea, ¿sabes qué? La suma teológica de Santo Tomás, o sea, vaya, los parra ya no son nada de aquí. Y entonces dice, el jefe de los arcontes está ciego de poder y orgullo y dijo, yo soy Dios y ninguno hay fuera de mí. Al decir esto, pecó contra el todo y esta palabra llegó hasta la incorruptibilidad. Entonces de la incorruptibilidad llegó una voz que dijo, estás equivocado, Samael. Estoy ya leyéndole el final, que es el Dios de la ceguera, porque sus pensamientos se volvieron ciegos. Arrojó su potencia, es decir, la blasfemia hasta el caos y el abismo de su madre, la tierra, y por ello fue perseguido por Pistis, Sofía, que es fe y sabiduría. Y bueno, es mucho más largo, mucho más largo. Si se preguntan qué hace Pati Navidad, no hace asados los fines de semana. Exactamente no hace asados. Pero sí creo que ya, una de dos, si está en lo cierto, pues me tengo miedo. Y si no está en lo cierto, también tengo miedo. También tengo miedo, la verdad. Haga sido como haya sido la verdad. Y también que iba a Pati Navidad, hombre. Sí, oye, pero si quieren buscar ese hilo, lo más chistoso son las respuestas. Eso es lo verdaderamente muy que llama la atención. Pero véanlo, pero pues así estamos. Ah, el hilo, sí, claro. Todo el hilo, léanlo, pero las respuestas a todo el hilo verdaderamente son mucho, muy simpáticas. Y así está. Oye, qué buenos hilos hay de pronto que encuentras guajas. Hay unos buenísimos, aunque no sean de personas conocidas que te hacen reír muchísimo. Buenísimo. Sí, la otra vez leía de un muchacho que hablaba de que él tenía un novio en Hungría. Y entonces lo habían invitado a comer a casa de la abuelita del novio. Y pues le echó piquín porque yo estaba en Hungría, tenía 19 años, no sabía qué hacer. Pues preparó una frutita con tajín y se empezó a ahogar la abuelita. Y eso se acordó porque el liralán de Hungría le escribió para recordarle, no que lo amaba el 14 de febrero, sino para recordarle. Me acuerdo de ti cada vez que veo a mi abuelita porque casi se muere contigo. No, qué verdad. Sí, hay hilos muy simpáticos, la verdad. Sí, hay hilos, búsquenos. ¿De dónde era la abuela? Húngara. Ah, no. Que además platicaba que se había metido a una misa en húngaro. Pero no, la verdad sí me reí mucho. Pero bueno, esa es una de las cosas que nos han hecho reír. Lo de Pati Navidad, eso no me hizo reír. Bueno, sí. No. Bueno, sí un poquito, ¿no? Ay, no, en serio, a mí no. No. Ah, no, a mí ya hay cosas que me dan una absoluta hueva que dices, por vida de Dios. Por piedad. No, el de Pati Navidad igual lo uso hoy para dormirme más rápido. Ándale. O sea, lo agarro, lo veo, yo creo que ya por ahí del tercer riñón. Es que a mí me gustaría saber, por ejemplo, ella se refiere a los arcontes. ¿Quiénes eran arcontes? Porque hace muchísimos años, Luz, había una serie que se llamaba, que hablaba de los extraterrestres, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí hablaba de que eran reptiles. Y era, obvio, una serie de ciencia ficción, pero estoy hablando como de los noventas. Y era muy interesante porque planteaba esta teoría, pero era una teoría, pero de ahí que lo afirmemos, que está muy cañón. Ah, yo pensé que ibas a hablar de IT. Ah, no, IT. De IT, ponjón, de IT, ponjón. Pero bueno, sí está medio rarita, pero bueno. Oye, y a propósito de estas cosas raritas, resulta que está, esto, tengo una llamada aquí, mira, este teléfono 5-2 y 8-8. Ah, ¿y sigue? Sigue, lleva una semana llamándome. ¿Y no te interesa saber? Pues no, porque no me dejan ni bloquearlo, pero bueno. Ah. Total que, cambiemos de tema, y si les reciben este teléfono, pues no contesten. Pero a lo mejor son ese tipo de llamadas. ¿Un arconte? No, que es extorsión, extorsión. A mí me mandaron algunos números para que estuviera excesionado. Ah, pues entonces hay que revisar, pero yo no contesto, uno vaya a ser un arconte, un onda así. No, yo sí desconozco el teléfono, ni en qué putas más voy a andar contestando. Imagínate, si de por sí me da flojera, andarle contestando a la gente. Sí. Y ahora, los que no conozco, bueno. Claro que menos, o sea, por favor. En lo que te tardas, dije, sí, ¿quién eres? Y tú, ¿de qué belleza? Es cierto. Así son como los bancos, ¿cómo hablan, eh? Los bancos, ¿cómo hablan? Ah, sí, como chingas. Oiga, le hablamos del banco de, no sé dónde, tiene usted una tarjeta preautorizada y yo no la quiero. Y tienen unas horas para marcarte, como que dices, como, a mí, por ejemplo, el otro día estaba yo viendo un programa, de esos naquillos que me gustan. Se llaman realities y no, bueno, hablo de los otros. Los otros, sí, sí, sí. Los otros, sí, sí. Los otros, sí, sí, sí. Los otros, sí, sí, sí. Es que nadie me entiende lo que yo, nadie entiende lo que yo analizo de ese tipo de series que aparentemente son superficiales. Superficiales, no. Pero no, son profundas. Tienen una profundidad. ¿Cuál viste? No, yo hay veces que te juro, por Dios, que tengo que volver a resurgir, a hacerlo así. Salir a flote. Me sumo en la profundidad de estas cosas. Pero bueno, ¿en qué estabas? Pero me ibas a platicar de un reality que viste, no viste ningún reality ahora. No, un reality. Uno de tus realities que ves. Mis realities. Pues yo no vi realities. No, pues no, sigo viendo, fíjate que está mejor que cualquier telenovela lo que te digo yo de, ah, no, ayer vi uno nuevo, cabrón. Ahí está, yo sabía ver cuál. Perdón. Sí, está tú, yo te entiendo, no pasa nada. Ayer vi uno nuevo. Bueno, no nuevo, pero para mí fue nuevo porque pues es la primera vez que lo veo. Fue tu descubrimiento. Adolescentes madres. Ah, madres adolescentes es buenísimo. No, lo has visto. Sí, y he visto también cuando ya crecieron los hijos. No, 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 yo lo acabo de ver, no han crecido, espérate. Es que hace mucho, es que ese programa tiene mucho madres adolescentes, tiene mucho, pero ese pasaba, no me acuerdo, creo que pasaba. Pero no son embarazadas adolescentes, ¿eh? Ah, ok. Eran madres jóvenes. Sí, son madres jóvenes que se embarazan súper chicas, hermanas conjuntamente en el mismo fiesta. Y tienen una niña y otra, y luego se embarazan de otro, y luego ya, no, y se ponen a ligar las chavas embarazadas. O sea... Siempre hay un roto para un descosido. No, no, yo eso no lo entiendo. Bueno, en mi etapa de vida, de juventud, jamás se me hubiera ocurrido salir con la panza a ligar a no sé quién. Y a propósito de embarazos, acuérdate que me ibas a platicar de algo, porque Diego Santoy, el asesino de Cumbres, de Monterrey, que ayer salió el tema en una plática, pero que estaba, ¿cuánto tiempo le dieron de cárcel? Le dieron de cárcel 138 años. 138, pero además se casó en la cárcel, tenía su club de fans, ¿te acuerdas? Bueno, hasta engordó. Hasta engordó, y luego tuvo hijo, tiene un hijo. Y además, al hermano lo agarraron hace una semana, más o menos una semana, lo agarraron traficando droga en Centroamérica, al hermano. Ah, al hermano. Al hermano. No, bueno. Que, pobres papás. Yo creo que, bueno, que me estás platicando, bueno, voy al rollo. Este caso debe ser para una serie, está, de hecho. Como hay muchas que son de asesinos. Podría ser para Netflix. Sí, 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 como la de Aarón Hernández, como todas las que hemos comentado. Sí. ¿A quién te gustaría, por ejemplo, de la chava esta...? Erika Peñacos. Decían que Camila sobe. Ándale, podría ser, podría ser. ¿Te parece? Podría ser, podría ser. Ok. Hay que verla ahora en Rubí. Aquí Rubí, insisto, no la hemos comentado porque está en Estados Unidos, pero no la hemos visto aquí en México, no se ha estrenado. Pero la comentaremos. Pero habrá que verla nosotros en Rubí a ver si... Aquí lo interesante de la... Fíjate que a mí me hablaron para un programa de radio para que hablara del caso Santos Coy. Pero la verdad no estoy muy enterada como para, pues, ¿para qué opinas? Lo hemos platicado aquí, pero no sabemos tanto. Lo que sabemos es, yo creo que lo que sabemos, o sea, lo que hemos investigado en otros programas que ha sido que nunca quedó claro la participación de uno, sabemos la mamastróloga, la relación que tenía con hombres de poder, cómo sacan a esta niña de este rollito, cómo tienen un careo y... Hay un señor que se llama Sergio Haubert, que es el rostro, que es el... Y él decía, esta chava está mintiendo porque nunca ve de frente, se tapa la cara. Entonces, quedaron muchas dudas en ese tema. La confrontación, ¿te acuerdas la confrontación? Sí. Qué interesante la confrontación que hubo de... En ese momento de Erika y de este chavo, porque ahí, joder, se dejaba ver muchas cosas. Sí. Sí, sí, sí. Yo no sé, pero esta serie puede ser bien interesante y yo creo que deberían de contactar con el abogado que defendió a Erika. Ah, pues no va a rajar nada, pues no va a rajar nada. ¿Tú crees que sí? No sé. Es que hubo muchas cosas, porque acuérdate que también la abogada Raquenel había defendido a Diego Santoy, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Y murió? No, pero este abogado no. Bueno, la cara de Claudia, este abogado. Este abogado primero. No, 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 yo lo conozco. No voy a decir su nombre porque a lo mejor se molesta que diga yo su nombre. No, no lo digas. Pero igual si te metes a internet vas a ver quién defendió a Erika. No, pero además deben estar los videos de ese careo, porque lo vimos en tele, o sea, fue un crimen... Bueno, puede ser un tema espeluznante. Es espeluznante, es espeluznante. Pero digo, ya viéndolo así en serie, Lupis. Sí, no, en serie, pues es que todas las series que vemos de asesinos son espeluznantes. O sea, sacan... Yo creo que lo interesante de todas estas series de criminales no está... O sea, el crimen está bien, pero lo que sacan a relucir de la naturaleza humana, o sea, lo que puede sacar un ser humano dentro de lo más profundo que... Tú hubieras pensado que jamás eran capaces de matar. Y algo, hay un gatillo que dispara y los vuelve así. Exacto. Claro, son sociópatas o psicópatas, pero hay un disparador. Eso es lo que a mí me parece interesante, de por qué cuando hacen estos documentales y que te van contando la historia y dices, pum, aquí fue donde se rompió algo. Bueno, aquí se rompió algo. Y aquí más que nada hay que ver también la historia familiar de Erika. Sí, claro, eso estaría interesantísima. Hay mucha claridad. Entonces la va a hacer Netflix. Y es... Órale, pues la esperaremos, va a ser muy buena. Podría ser algo súper interesante. Va a ser muy buena. Hemos tenido casos fuertísimos en... Bueno, de por sí tenemos todos los días casos fuertísimos. Todos los días tenemos casos patéticos. Vivimos en un México monstruoso el día de hoy, pero cambiemos de tema. Para que no estemos en cosas así. Sí, para volver a reír, Lupis. Sí, sí. Pues no sé, ya no sé con qué reír. No, no sé. Déjame buscar del año pasado. Búscale otro tema porque no estamos como para reír las cosas. Oye, a ver, bueno, uno bonito que habla de música, que es Manuel José, que se presentó en el Metropolita. Manuel José, el hijo que no es hijo. El que no es hijo. El que resultó no ser hijo. Que no es hijo, pero que canta muy bonito. Y que le mandaron los hijos, o sea, Marisol y José Joel. Ya le mandaron una... Se presentó en el Metropolita. Mira, yo te voy a decir algo con toda paz. Y ahorita ya te arrancas. Con toda paz. Yo en el lugar de José Joel y Marisol, no vas por puro ardor de que Manuel José sí llena el Metropolita. No demandaba. Porque yo creo que José Joel y Marisol no lo llenan. Ok. Con toda paz, ¿eh? Con toda paz. Con toda paz. Ahora yo te voy a decir. Es un simple imitador de José José. Un buen imitador de José José. Que al final de cuentas es fraudulento porque él se vende como si fuera el hijo de José José. Y pues nada que ver. Y eso que dijiste, como dice alguien por ahí en las mañaneras, sí calienta. Sí calienta. O sea, sí calienta. Y no tienen por qué demandarlo por eso. Porque a ellos, afortunadamente, la muerte de su papá les dio un cierto... Sí. Tienes que entenderlo, Luis, y tienes que aceptarlo. Marisol y Pepito no estaban bien a nivel profesional. Así es. La estaban liberando de una manera tan... Precaria. Exacto. Precaria. Y al morir el papá, lo que estamos hablando de este Manuel José y de los hijos reales biológicos de José José, es que a cada quien le vino a beneficiar la muerte de José José. Sí. Definitivamente. Pero lo justo es que los hijos recojan el fruto de un padre biológico, no este cabrón que sigue anunciándose como si fuera el hijo de José José. Porque a ver, pues sí llenará mucho el... así como dice la broma ahorita, llenará mucho el metropolitán, pero está especulando con una mentira. Sí. Y eso no está padre. Y es un descarado. Porque como tú dijiste, es un fraude. Es un fraude y es un descarado. Es un descarado. Y además yo te voy a decir una cosa, yo si quiero ver a un José José, es como... te lo voy a poner así. Quiero ver a José José, lo veo en un video. Claro. Cantando súper, en sus mejores conciertos. Yo, ahorita José José no lo iría a ver, no pagaría un boleto por José José. Claro. ¿Pagarías tú? No. ¿Ok? Pues no, no. Es como con Luis Miguel. Pagaría medio boleto, porque si voy a ver a José José ahorita, nomás está en la mitad de la ceniza. ¡Ah! Qué ma... Sí, qué chiste. Qué chiste. Ay, Lupita. No, pero es que así es, pues ya quién le pagas. Hay que ser prácticos. Quiero ver a José José, veo un video de José José. Claro. Porque vas a ir a ver un escuincle... En su esplendor. Que se parece más al Coque Muñiz. Además. Y para eso, pues mejor vas a ver al Coque. Claro. En todo caso vas a ver al Coque más simpaticísimo. Por supuesto. Adorable, simpático, encantador. Ahora, ¿quieren ver bien, cantando súper a Luis Miguel, hecho un caramelo? Saquen sus videos. Véanlo en ese video. Sigue teniendo su charme. Luis Miguel sigue teniendo su charme. Ay, no, yo ya no paga nada. Yo creo que sí. Sigue teniendo los caritos. Ni por José José, ni por José Manuel, ni por Luis Miguel. Ay, yo por Luis Miguel sí pagaría. Me parece que todavía tiene lo suyo. Oye, salió un video, corrió un video de Elvis Presley por Twitter. ¡Ay, no, qué cosa! Bellísimo, bellísimo. Se avienta una canción súper conmovedora cuando está a punto. O sea, ya no puede ni respirar tocando el piano. No, pero aquí, claro, fue de las... De las últimas actuaciones. De las últimas presentaciones de Elvis. Que ya lo ves enfermo, reteniendo líquidos. Bueno, ya te podías imaginar de lo que iba a tronar. Sí. Oye, y por cierto, el que tuvo que suspender su concierto fue Elton John. ¿Viste? O sea, Elton John tuvo que suspender su presentación este fin de semana. En Oakland, California. Porque le habían diagnosticado en la mañana una neumonía. Y él dijo, de todos modos voy a salir a dar lo mejor de mí. Y a la mitad de una canción dijo, no puedo. Se me fue la voz. Pero lloró en el escenario. Le ofreció disculpas al público. Se sintió muy conmovedor. Sí, Elton John. Sí, Elton John. Disculpa, ¿ves? Bueno, pues además salió y lo dijo. No puedo cantar, tengo neumonía y perdón. Y se disculpó. Y es como Miki debería decir exactamente lo mismo. Es humildad, un poquito de humildad. ¿Ves? Se le pediría. Sí, se le... Yo creo que no hubiera sido tan criticado si cuando tuvo que suspender su concierto hubiera dado una explicación. Claro. Pero bueno, pues ya, eso ya. O como la gata dormida. O la gata, ¿qué? La gata bajo la lluvia era Rocio Durcal. Que era un rolo. No, 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 no. Y tú te refieres a la leona dormida, que es Lupita D'Alessio. Sí, que también un día subió, no pudo acabar de cantar. Al final eran felinos. Y agarró y dijo, a ver, cabrones, ¿les canto así o les canto en otro momento? De su honestidad, claro. Y dice, Lupita, vete a tu sí al otro lado. Pero bueno, pues así es, sí, Lupita también una señorona con una gran voz también, una guau. Y hablando de cantantes, estaba leyendo ahorita en la mañana, a ver, que el pleito de Bosé, de Miguel Bosé, con Nacho Palau, va como sigue. Ahí te va. Miguel Bosé es hijo de Diego y Tadeo. Entre ellos tienen cuatro hijos. Nacho Palau, perdón. No, no. No, dije, yo dije, soy hijo. No, no, sí, espera. Perdón, perdón. A ver, regresamos. Sí, ya, ya. Miguel Bosé es papá biológico de Diego y Tadeo. Nacho Palau es papá biológico de Ivo y Telmo. Tuvieron cada uno una madre de alquiler y entonces por eso cada uno tiene a sus dos hijos biológicos. Con un proyecto de vida en común. A la hora que se separan después de 26 años o muchos años de estar juntos, resulta que Miguel dice, a ver, pues me llevo yo a Diego y a Tadeo, a México, viven como reyes porque pues Miguel tiene mucho dinero por su carrera y su trayectoria enorme y maravillosa que tiene, pero resulta que Nacho Palau había estado contratado por empresas que tenían alguna relación con Miguel Bosé y entonces se le acaba el trabajo a Miguel Palau. No tiene trabajo, no tiene dinero, pero tiene dos hijos y entonces lo único que alega, lo que alega, bueno, no sé si sea lo único, pero una de las cosas que a mí me pareció importante que alega Nacho Palau es, ¿por qué no? O sea, si estos niños crecieron juntos, cuatro, siendo hermanos, ¿por qué separarlos? Lo que él quiere es que Miguel reconozca a sus hijos como propios y él reconocer a los hijos de Miguel como propios en el proyecto de vida que tenían, que yo creo que por los niños es lo justo. Estoy completamente de acuerdo porque como tú tienes un proyecto con una pareja, se les ocurre la brillante idea de que mira, nos aventamos dos escuincles por acá, dos por allá, armamos nuestra familia y a la mera hora por una separación, a ver, es como, vamos a pensar, no sé quién está haciendo de mamá tampoco, la mamá pues era... No, pues no, lo que sea, claro, ellos como si se separan y la mamá se lleva dos hijos y el papá... Que ha sucedido y no está padre. No está padre, claro que no. Entonces lo que quiere Nacho Palau es que convivan, que convivan los cuatro como si fueran hermanos, como lo eran. Como estaban conviviendo, Lupi. Pues yo digo que está bien, ¿no? No creo que esté pidiendo mucho. No, es que de veras hay gente que se le ocurre armar su tingladito de familia, de vida y de todo. Pero oye, hay que tener consideración, a lo mejor ya no quieres a tu expareja, pero sí debes seguir queriendo a esos niñitos, porque los criaste como hijos tuyos. ¿No? Como creo que es un tema, si estás, hay que hacer un tema, un programa especial sobre esto. Pero hay muchos matrimonios en... que famosos y no famosos, que tienen a los hijos de rehenes. O no te los dejo ver, o me desentiendo de ellos. Sí. Uy, no, pues tenemos... De hecho, ojalá ustedes nos puedan mandar a los que se acuerden. Sugerencias, por ejemplo. Sugerencias de a quién quieren... de quién les gustaría que habláramos, porque existen muchos de esos temas. Insisto, famosos y no famosos, que... Oye, tu hijo ya cumplió 18 años y te falta la colegiatura de los últimos 16. ¿No? O sabes que tu hijo sí come jamón. ¿No? Como que se les olvida. O, al contrario, lo toman de rehenes para conseguir alguna pensión, o papás que rompen relaciones por completo y nunca vuelven a ver a sus hijos. O, como por ejemplo, o que las leyes, por alguna razón, en el caso de Tatiana y de Andrés Puente, que Andrés, desde el nacimiento de su hijo... Ni lo conoció. Y el chavo ya estará en prepa, en universidad. No sabemos, en realidad, qué hay en el fondo, porque eso sí hay que reconocer que en el fondo... ¿Cómo dice el dicho ese? Que en el fondo de la olla solo lo conoce la cuchara, ¿no? Solo la cuchara, sí. Pues esa es la verdad. Pero lo que se ve así a simple vista, a veces son pleitos que nomás perjudican a los hijos. Yo creo. Sí, ojalá y no le agarren contra mí los fans de... ¿De quién? De nadie. No, mira, los de Luis Miguel. ¿Vale está ahora los de Luis Miguel ya? Ya empezaron. No, de Tatiana. Ah, no, pero no estamos diciendo nada malo de Tatiana. Oye, un día, un día critiqué no sé qué cosa. Tenía mi columna de reforma y empieza, pero así, pero Fúrica, este, una chica. Y me llegaron. Dije, en la vida, mejor voy a hablar de, no sé, alguien que, no sé, alguien que no conozca a nadie, cabrón. Oye, aunque no me paguen, pero ya nunca más... Y agarra una y dice, tú nunca habías tenido tanto rating en tu columna. Y yo, no, no es rating, pendeja. Te digo del amor y la amistad, haciendo amigos, siempre haciendo amigos. Oye, bueno, te voy a platicar ahora de una serie que yo vi, que se llama... Este está bien interesante, les va a gustar, no les voy a spoilear nada, pero se llama The Stranger. Hay una que se llama Stranger, que es otra cosa, pero se llama The Stranger, que es la extraña. Ok. Está bien, está muy buena, porque está muy bien escrita, muy bien tejida la trama, los personajes muy bien definidos y las relaciones entre personajes te van dando giros que te sorprenden. Entonces, primer capítulo, para que vean que nos manda un paso de ahí. Primer capítulo, está un señor con su... Se despide de la esposa, y sí, sí, llévate al niñito al fútbol, y sí, ahí se va, y se va al fútbol. Y entonces tal, y se le acerca una chava de gorra, o muy guapa, ojos así, verdes y muy guapa. Oye, ¿dónde está tu esposa? ¿Viniste solo? Y él está como que, pues no quiero ligar, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no les haces un ADN a tus hijos? ¿Cómo? Pues si son mis hijos. Pues, ¿te acuerdas la última vez que tu esposa te dijo que estaba embarazada y que había perdido al bebé? Sí. Pues te mintió. No estaba embarazada y no había perdido a ningún bebé. Pero lo hizo para retenerte. Pero mira, estás mintiendo, mi esposa sería incapaz. Oye, pero mira, ve a esta página, doble, triple doble U, voy a engañar a mi esposo, bueno, no se llama, triple doble U a cuateles. Tipo, así. Y ahí vas a encontrar y ahí investigale. Y este cuate, pues imagínate, una desconocida empieza a decir, no, pues no, esto puede ser posible. Y si sí, y si sí. Y entonces llega a su casa y empieza a investigar, a ver, pues no vaya a ser la de mí. Se mete a la página, ah, mírame, aquí se rentan disfraces. Ay, que se rentan panzas de embarazada. Ahora, eh, y se rentan pruebas de embarazada. Y empieza a decir, ah, pero mi esposa sería incapaz, incapaz. Y hasta aquí llego, eh, ya no digo más. Y le llega un mensajito. Mi amor, no voy a llegar esta noche, cuida a los niños. Y ahí empieza, está muy buena, porque esto que te platiqué está interesante, pero lo que sigue es todavía más interesante y el final es de, así. Muy buena, véanla, The Stranger, véanla, véanla, les va a ver. Y eso es de la vida real, eh. Eso es de la vida real, porque si de veras uno se tomara el tiempo de salir a ver el ADN de los hijos. O sea, ¿alguna vez tú te enteraste de alguien que fingiera su embarazo? Es que yo estoy pensando. Yo me traté de acordar a alguien que dijera, sí, será, no será. No. Yo sí, yo sí me, ay, yo me llegué a enterar a un caso fuertísimo de que les endosa el chavo a un papá. O sea, se hace cuenta que están casados y le dice, ay, mi amor, estamos embarazados. Ay, sí, qué bonito. Y es el tercer hijo, y ay, sí que estamos embarazados. Y 25 años después, bueno, no era tuyo. Pero te dice papá. Y yo sí me enteré. Y me fui así, mira, así caí, caí, caí de espaldas. Perdón, perdón. Pero fue fuerte, ¿no? Claro, yo sí he sabido de esos casos. Y hay muchos, seguro, y seguramente las personas que nos ven, alguien tendrá una experiencia de esas, estoy casi segura. Yo supe de un caso de una chica que andaba dobleteando y al final de cuentas ella misma no sabía dónde iba a quedar la bolita. Y dijo, pues, luego la dejo con mi marido porque es más cómodo que andar buscando al otro cabrón. Bueno, nace el bebé y el papá, el abuelo paterno, por la cuestión de la sangre, que no coincidía, pero así le cayó el 20. Ah, claro, había un choque, ah, claro. Y en ese, pero ya habían registrado al bebé. Uy. En el hospital. Ok. Ok. Con los apellidos, no sé. Y de pronto, pues, pasa esto. Y, pues, tuvieron que hacer todo un juicio. Ah, claro, porque aquí no es, aquí en México, en otros países sí te puedes cambiar el nombre y es muy fácil. Aquí en México, en esa época que supongo, ahorita ya puedes elegir el apellido. Esto data de 15, 16 años. Sí, en esa época era de, te registraste y de quitar eso está bien difícil. Ok, le costó lo que ustedes no tienen idea. Y al momento, obviamente esta pareja terminó, pero este cuate le preguntaba a ella, ¿no? Le dijo, coño, es que, ¿por qué me engañas? Dicen, no, pero es que no era engañarte. Es que yo misma no sabía quién era el papá. Podías haber sido, tú era, todo era al azar. Oye, no te engañen, una de esas era tuyo. No, qué cosa. Sí, ha habido casos muy sonados, porque, ese sí fue como muy famoso de una señora que nació su hijito con rasgos orientales y decía, no, pues, hay que hacer que... Y la señora trabajaba en la embajada de Japón. Y eran mexicanos y entonces el niñito nació con rasgos orientales. Fíjate. Por eso yo les dijo, si salieran a buscar respuestas. No, bueno. Ay, no, no lo hagan, ya. Como quiera que sea, uno quiere a los chamacos, ¿no? Claro, claro. Ah, no, bueno, sí. Es que al final lo que decimos hace ratito, con lo de Miguel Bosé y de todo, pues, los niños, ¿qué? Ellos, ¿qué? Además, si tú adoptas a un niño y lo quieres igual que un hijo, un hijo biológico, de sangre, ya, ¿para qué le andas rascando? Claro, como un meme que pusimos en el Instagram de Historia en Historia, que si quieren vayan al Instagram de Historia en Historia, pusimos un meme que dice, a nadie tiene por qué gustar... Te lo voy a leer. Aquí está. Mira, pues, tu novio no tiene por qué... Tu novio no tiene que gustar... Te tiene que gustar a ti, no a tus padres, ni a tus amistades, y mucho menos a tu esposo. Al esposo nada. Sí, me dio mucha risa porque me encontré en Facebook. Pues, claro, tu novio te tiene que gustar a ti, no a tu esposo. No, pero así pasa. La verdad es que si hay muchos casos... Ojalá nos manden nombres de los que se acuerden que hayan sido así como hijos rehenes o, ¿no? O paternidades fallidas o... Moneditas de cambio. Moneditas. Ay, ese está muy bien. En vez de rehenes... ¿Te parece? Hijos moneditas de cambio. Moneditas de cambio. Moneditas de cambio. Y hemos visto casos terribles, fuertes, duros, ¿no? Y además, pues, creo que no aporta mucho eso. Oye, por cierto, hablando de José José, cambiándole un poquito el tema, ayer vi que alguien estaba viendo en el Canal 9 una película de las tantas que grabó José José. José José de las que... Ya no supe cuál era. Ya no supe cuál era. ¿Qué película era? Porque Claudia es Claudia, yo le dije... No sé qué para siempre. Ah, no. Entonces, yo me equivoqué porque la película que se hizo una partecita, una parte en mi casa era Gavilano Paloma. Ah, no, no. Donde era, este, Christian Bach era Anel. Entonces, ¿para qué me chunté yo la pinche película? Ah, pues, porque yo no estaba viendo lo que me dijeron. Pero si tú dijiste, ¡ah, no! Pero ya no supe cuál era. Era mi casa, yo ahí de idiota viendo toda la pinche película. Y a otra también. Con Alejandra Ábalos. Ok, 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 ok. No, entonces no... Este era Gavilano Paloma con Christian Bach. José José era el compositor de cabecera de Lábalos. Cuando Lábalos estaba... José José no puede haber sido compositor de cabecera de absolutamente nadie. No, chinga... Era... ¿El personaje? El personaje. ¿Era Álvaro Carrillo o quién era? Eh, no. No, no, no. La historia de alguien. No sé, pero... A la mejor, pero... No sé, yo no tengo idea de quién. El momento... ¿De quién? Perdóname, todos se me la pidió. Perdóname, ah, perdóname, gracias. Tampoco, ¿verdad? No es tu caso. No, 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 creo que no. Pues la verdad es que luego... A ver, es que luego yo, en esa época que te digo, es porque ahí vivía, ya después me salí de esa casa y ya no supe. Imagínate, seguramente tú me viste la película, yo sí me la aventé, y a lo idiota, porque pues ni era tu casa. Pero bueno, ni modo, bueno, ni modo. Ni me he visto las películas de José José. Es cultura. Bueno, era cuando José José cantaba, cuando sí actuaba, actuaba bien, se veía todavía físicamente bien. Es que hizo varias, hizo varias películas, hizo varias películas. Pero no actuaba mal, eh. No, ya tenía como su callejón. Pero actuaba siempre de alcohólico. Ay, o sea, sí, qué chiste. Bueno, aquí salía de compositor alcohólico. Pues por eso posté en la madre, yo dije, ¿no es la vida de José José? No, ese era Gavilar o Paloma. No, no, es que da igual, da igual, da igual, da igual. Bueno, te digo, que Bárbara Alejandra Ábalos, en su mejor momento, la Ábalos, fíjate que yo la conocí cuando estaba casada con el chico, este, ay, el primer marido que tuvo. Ya se me olvidó con quién estuvo casada la Ábalos. Ay, hombre, con la, de la dinastía esta, eh. A ver, esperen, a ver, ahorita lo voy a buscar, lo voy a buscar. Este. Yo lo voy a buscar y te digo. Rafael. Ni idea, ni idea. Rafael. Fíjense, para que vean hasta qué nivel no me importa la vida de las personas, yo ni me acuerdo con quién estaba casada. Me puse, puse añejandra. Oye, a propósito. Aquí, ¿cómo, cómo se nos va a pasar eso? No, a mí sí, se me va a pasar, a mí seguro se me va a pasar porque me da igual con quién hay estado casada. Mira, Alejandra Ábalos, vamos a ver, este, vamos a ver si me pongo lo que es. Es que pobre, como haciendo eso que no lo veo en tele. Oye, a propósito de. Ah, Changueroti. Ah, Fernando Changueroti, actorazo, ¿no? Fernando, era Fernando Changueroti. Pero no era Fernando. Sí, sí era Fernando. Era Changueroti. No, era Fernando Changueroti, hijo de Fernando Luján. Ah, ok. Eso sí, para que veas, me acuerdo, porque es muy buena. Cuando era, bueno, cuando los dos estaban en su momento, los dos. Alejandra Ábalos, les juro por Dios, era una cosa. Ella estuvo en uno de los programas de Astor, ¿no? De este, ¿cómo se llama? Estamos ahorita con la memoria, como Raúl Astor, Raúl está notando la memoria. No, no creo. Sí, ella, bueno, no sé, es que Raúl Astor tuvo su programa en diferentes etapas. Sí, pero no. La cosquilla, y sí, no empujen, o sea, tuvo diferentes. Sí, pero no, no creo que la... Perdón, gracias. No, no creo que la... Sí, tenemos, qué bueno que tenemos acordeo, porque estamos hoy con una memoria. ¿Sabes qué pasa? Mira, no nos saquemos ningún té. Fui a cenar el otro día con Misada Mohamed, que espero que un día... Oye, que tiene un canal maravilloso, lleno de las cosas espectaculares que hace, que está haciendo en las redes. Ya le dije que ojalá un día nos regale y que pueda venir. Es que ella no vive aquí, entonces un día que esté aquí, ojalá... Pero cuando viene a grabar... Ojalá que un día nos regale y podamos grabar con Misada, pero acaba de entrar, les aviso, Mercurio Retrógrado. Y aquí empieza la música de tan, 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 tan... Acaba de entrar, pero en ese momento entre Lupis y yo. Entre nosotros. Y eso clok, pum. Pero entonces, claro, no es que yo lo sepa, es dicho por Misada Mohamed, que después la... La... Mercurio Retrógrado afecta las comunicaciones, entorpece la comunicación, este... Tienes que hablar más claro y decir cosas más claro para que no se haya confusiones. Ok. ¿Qué sé, qué sé? Y que luego se te olvidan las cosas, también es Mercurio Retrógrado. No, 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 a mí se me olvida todo. Es obvio. Te digo que bajo por el agua y me vuelvo a subir. Con sed. Con sed. Sedienta. Todavía, ¿no? Sí, así... Yo, yo, si algo se me olvida, yo ya no... O sea, me detengo en ese instante y digo... Y me acuerdo, claro. Bueno, lo que nos faltaba comentar es que doña Silvia Pinal... Estuvo... Estuvo en el hospital. Estuvo en el hospital. Primero, a ver, se comentó que Silvia se había hecho un arreglito a nivel de acero. Ajá. Y que obviamente le habían inyectado los polímeros. Pero sí, hijo, yo no creo, sí. No, a ver, te voy a ser honesta. Yo no creo eso. Yo tampoco. Imagínate que estar viendo a una hija, años y años, sacándole esa porquería, como la mujer de casi 90 años, si no es que ya 90... No, 85, 85. No, que te pase... No, 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 te lo digo. A ver, mi papá nació en 1930 y es del mismo año. ¿En serio? 30, 31. 85. Bueno, no sé, si tiene 31... Ah, no, 90, pues casi 90, sí. No, no acabo de hacer la cuenta porque es Mercurio Retrogrado. No, 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 no. Tiene casi 90... 2020, sí, tienes toda la razón, a ver. A ver, Silvia, te lo dejo en 89. No, 90, te lo dejo en 89. Va, 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 va. Pero por supuesto. Pero que... 90 años, tienes toda la razón y yo no sé matemáticas, 88, tienes toda la razón, 88, 89. Y yo no sé restar, perdón, me quedé 5 años atrás. Pero ya salió Alejandra Guzmán a desmentir, a decir que obviamente no, que su mamá está más viva que nunca, que está sensacional. Y Alejandra procura mucho a su mamá, ¿no? Alejandra y también Silvia Pasquel. Ok. Las dos. Las hijas. Y también Luis Enrique, también su hijo, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Es una mamá como muy... Ay, bueno... Muy querida, pues. Hasta sacaron las declaraciones de su hijo, hablando de las madres esas que le habían puesto en la cara. No, es que cómo no entiende mi mamá. Después de lo de Alejandra, yo... Puta, ¿de veras les cae que eso pasó? Pues es que a lo mejor no se puso precisamente el material que le hizo daño a Alejandra y se puso alguna otra cosa, porque ahora existen muchos rellenos y mucho el botox y existen muchas que debíamos de ir. Pues ella va a una clínica donde le mejoran un poquito su piel. Pues con un dermatólogo, con un dermatólogo certificado y por supuesto que no... Pero tanto como ya inyeccioncitas para... No, yo tampoco creo. Quíteme la ruga, la ruga sobre la ruga de la ruga de la ruga, tampoco... Total, lo que yo escuché que dijo Silvia Paz, que él era que lo que había pasado con su mamá es que tenía un problema de la vejiga. Y que le había dolido mucho el escapomago y por eso había ido al hospital y que estaba muy bien, pero se había quedado en observación y que estaba muy bien y eso nos da muchísimo gusto. Y por la edad está perfecto que esté en un lugar donde le estén atendiendo y observando y se acabó. Y se acabó, y se acabó también el programa de hoy. Sí, y tenemos Silvia para rato. Y es barniz. Y es barniz. Bueno, mándenos los nombres que se acuerden de todas estas, como dijiste... Moneditas de cambio. Así es, todo lo que se acuerden y las hijitas, todo. Y hacemos un programa especial, se los prometemos, con todo el material que ustedes nos manden y el que nosotros encontremos. Así es. Bueno, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Tienes algún tema más que te queda en la tintero o algo? No, 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 no. Pero bueno, vean la serie que les recomendé, está muy buena. ¿Tensándolo bien? No, 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 no. Vean la serie que les... Oye, sí, ah, bueno, no, eso lo comentamos el jueves mejor. ¿Qué, qué? El jueves vamos a comentar acerca del programa que hizo Boris con respecto a unas declaraciones. Qué bueno que sacas el tema porque ayer, no, el sábado, vi el programa que le hizo Boris en confesiones al güero Castro. Lo que sí les quiero decir es que causó polémica el programa, no exactamente por lo que contestó el güero Castro, sino por lo que no se atrevió. Pero de eso lo vamos a platicar el jueves. Así de sacón, ¿y qué crees? ¿Y qué? No, bueno. Hubo gente que le escribió a la Boris, que le decía, Boris, este, el programa del güero somnífero. Oh, bueno, pero va, eso lo dejamos para el jueves, ya no lo quemes. Porque el jueves vamos a platicarle, han amplio entendido sobre este tema, pero muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, compártanlo, mándenos mensajes, escríbanos y estén pendientes, revisen los demás programas. Muchas gracias. Y en la tienda, que vayan a la tienda. Y que vayan a la tienda. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos.